A continuación, en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Audician este programa Agroactiva son miles de visitantes Gente de todo el país y del mundo Es toda la maquinaria agrícola Hay aviones, camionetas y tractores en acción Cientos de stands muestran ganaderos Agroactiva 2017 Que no te la cuenten Vivila, del 31 de mayo al 3 de junio Armstrong, Santa Fe Los préstamos personales de Banco Provincia Te acercan a tus sueños Conocelos en BancoProvincia.com.ar Auspicia este programa El mercado a término de Buenos Aires Desde 1907 Operando a futuro los principales productos del país El alimento es vida Y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología, inversión y trabajo El complejo oleaginoso cerealero Realizó el 45% De todas las exportaciones argentinas Del año pasado Alimentos argentinos para el mundo Cámara de la industria aceitera De la República Argentina Y centro de exportadores de cereales Y centro de exportadores de cereales Cuando elegís un FIAT También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un FIAT Una ayuda Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En Santa Fe La ganadería en zonas agrícolas Jueves 15 de junio de 2017 Establecimiento Adita María Ruta Nacional 34 Kilómetro 125 Planta AFA Cañada Rosquín Ventajas de la integración ganadera en campos agrícolas Márgenes y costos Perspectivas del sector cárnico Participa el INTA No se suspende por lluvia Entrada gratuita Cupos limitados Informes e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-53090 Rofex Innovación continua al servicio del mercado de capitales Imaginate una motosierra Steel y otra de otra marca Bueno, no te imagines nada Porque una Steel es única Tecnología, respaldo y la calidad Steel de siempre Hoy más que nunca a tu alcance Osprea trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprea, registro número 119302 Muy pero muy buen día a todos ¿Cómo les va? Abrimos las tranqueras al mundo de par en par Y te invitamos a pasar a ponerte cómodo Y a compartir esta mañana de campo en la ciudad Y esta mañana de ciudad en el campo ¿Por qué no? Sigue siempre aquí en Radio El Mundo AM 1070 ¿Sabes que nos puedes escuchar desde todos lados? ¿Cómo? Muy sencillo, nos cargas en tu celular www.elmundomil70.com Y te acompañamos donde quieras Donde sea, para que no nos extrañes Y para que tengas una linda mañana Y arranques el fin de semana con todo Y para arrancar con todo Nosotros ya estamos listos, prestos Estamos ubicados en nuestros asientos Estamos mirando debajo de la parra A ver si aparece el sol Porque con esto de la neblina No cuesta verlo, ¿viste? Y estamos bastante abrigados Pero no te preocupes Que tenemos la fogata externa Todavía, todavía Y sí, salimos a juntar leña Para hacernos estas fogatitas de amigos ¿Quién es? Y mira, está Paulita Escopa En la producción periodística Está Cata Que es nuestra asistente Inigualable Nuestra asistente inigualable Está Mariana Fioroni Que también la tenemos asistiendonos De movilera La tenemos haciendo de todo Y bueno, algo tenía que hacer algún día Escuchame una cosa Lo tenemos a Jorge Aguayo En los controles En los controles de la carreta Porque cargamos todo en la carreta En un ratito Y salimos a recorrer nuestro campo Mi nombre es Ana Murature Y muchos temas por delante Así que, ¿qué te parece Si ya mismo repasamos Los principales títulos de la semana? Brasil comprará más trigo argentino Así lo aseguró El ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarkis Luego de una misión comercial Realizada en el país vecino Según explicó el funcionario Brasil Tiene la intención De aumentar las compras Pero pidió a la Argentina Un compromiso constante Con la mejora de calidad Será obligatorio el uso Del controlador electrónico de faena La disposición Había sido anticipada En la reunión de la mesa De ganados y carnes Donde funcionarios nacionales Anunciaron la firma De la resolución Para la instalación De balanzas electrónicas Y de cámaras de video En el palco de faena Para prevenir la evasión Los asociados de Sancor aprobaron Aceitunas De acuerdo a la asociación Olivícola de Catamarca A Solcat Este año habrá una muy buena cosecha De aceitunas Otra buena noticia Es que los precios En los mercados internacionales Mejoraron 10% Respecto de 2016 Ya que la cosecha en España El principal exportador A nivel mundial No ha sido buena Establecen nuevos requisitos Para establecimientos De engorde a corral El CENASA Dictó la resolución Que establece Los nuevos requisitos De instalaciones Bioseguridad Higiene Y manejo sanitario Para el registro Y la habilitación sanitaria De establecimientos De engorde a corral Que presentan Confinamiento De bovinos Bubalinos Caprinos Y ovinos Sin acceso a pastoreo Las unidades productivas Que estuvieran inscriptas Con anterioridad A su vigencia Deben solicitar Una reinscripción Antes del 18 de mayo De 2018 Vencido a dicho plazo Se dará de baja En el registro A quienes No lo hayan hecho El campo De cara al progreso Comparta novedades Fotos Videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos En Facebook Tranqueras al mundo Seguimos aquí Con nuestras Tranqueras al Mundo Abiertas de Par en Par Y te recuerdo Que podés seguirnos A través de nuestro Face Anita Murature O Tranqueras al Mundo Allí podés No solamente acompañarnos Enterarte de todo Lo que pasa Sino también Compartir información De lo que sucede En tu región En tu zona En tu país Y por supuesto Podés contarnos Y podés escribirnos También Si querés Para informarnos Sobre alguna documentación O si querés No sé Encontrar algún tipo De asesoramiento En el que te podamos Ayudar O te podamos contactar Escribinos Tranqueras al mundo Arroba Yahoo Punto com Punto ar Para eso estamos nosotros Para simplemente Ser un nexo En la comunidad Y vos sabés que Siempre recibimos Noticias muy interesantes Que nos encanta Desarrollar aquí En el programa La verdad es que Nuestro programa Tendría que durar 10 horas Por lo menos Para poder contar Todas las buenas Nuevas que hay Porque somos quejosos Los argentinos Es como que Siempre ponemos Así el acelerador Cuando algo Nos va mal Y bueno Y buscamos Motivos A veces Para que Para que no nos vaya mejor Pero sabés que Hay muchas cosas Que suceden Día a día Que realmente Levantan el ánimo Y nos posicionan Ante el mundo De una forma diferente Fijate lo que Te voy a contar Viste el tema De los limones Bueno La asociación De citricultores De concordia Entre ríos Anunció Su estrategia De trabajo Políticas Y acciones Para prevenir El huangloving O HLV Esta enfermedad De la cual Hablamos continuamente Que ya destruyó El 30% De la producción Citrícola mundial Estas acciones Cuentan con el Acompañamiento De Coca-Cola De Argentina Que invirtió 7 millones Para su desarrollo Vamos a conversar Con Cristian Pérez El gerente De asuntos públicos De Coca-Cola Argentina Para que nos cuente Un poquitito Acerca de esta estrategia De trabajo En conjunto Y bueno Cómo tenemos que encarar Si el HLV Habida cuenta Del desastre Que viene causando A nivel mundial Cristian Muchísimas gracias Por tu tiempo Ana Murature Te saluda Bienvenida Buenas tardes Ana Muchas gracias Por el llamado Bueno Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y la verdad es que Bueno Queremos siempre contar Buenas noticias Y siempre hay buenas noticias O sea Es que si uno busca Uno hurga un poco Es como que Encuentra cosas buenas Y esto también Tiene que ver Con invitar a los productores E invitar a los consumidores A formar parte De una cadena Que siempre decimos acá Sobre todo Con el tema del HLV Y de la introducción De especies Y de enfermedades Que podemos traer A veces Con una plantita Con una semillita A tomar un poco La responsabilidad Que tenemos que cuidar La producción Entre todos Eso es cierto En particular El sector citrícola Particularmente El sector productor De naranjas De la provincia De Entre Ríos Es para nosotros Uno de nuestros Aliados Fundamentales En este camino De trabajar En una cadena De valor De manera sustentable Que permita llegar Con productos Al mercado Y por ello Es que empezamos En este trabajo Cooperativo Junto con las asociaciones Citriculturas De concordia Para atender Una problemática Tan compleja Como es el HLV Claro Bueno Vamos a contarle Un poco A los oyentes Porque cuando Escuchamos Coca-Cola Naturalmente Pensamos En esa bebida Que nos viene Acompañando Desde toda la vida Una bebida Que no la asociamos Con la fruta Pero que tiene Mucho que ver Con el limón Y también Una empresa Que tiene mucho Que ver Con nuestra historia Con nuestro crecimiento Porque ustedes Manejan Cepita Fanta Bueno Ahora podemos hablar De Powerade Bonacqua Acuarios Que son marcas Por ahí Más cercanas Pero las otras marcas Digo Nos están acompañando Desde siempre Y la verdad Es que mantener Sana una producción Significa no solamente Mantener una empresa En pie Sino mantener El valor agregado Que se le da A toda la producción De un país Y por supuesto También Sostener el crecimiento De tanta gente Que se alimenta A través de estas bebidas Exactamente Nosotros La compañía Coca-Cola Este año Estamos cumpliendo 75 años En Argentina Y en estos 75 años El portafolio Las opciones De productos Han evolucionado Muchísimo Hoy en Argentina La compañía Tiene un portafolio De productos Con más de 70 opciones Que incluyen Gaseosas Por supuesto Jumbos Aguas saborizadas Agua mineral Bebidas funcionales Bebidas energéticas Y lo que se ve Claramente Es que el consumidor Está muy activo Buscando Distintas alternativas De productos Para consumir Y productos Que puedan acompañar Los estilos De vidas De cada uno Y en ese sentido El consumo De jugos O aguas saborizadas Está creciendo De manera significativa No solo en Argentina Sino es una tendencia A nivel regional Y global Y por ello Para nosotros Cada vez más El trabajar Con nuestra cadena De valor hacia atrás Con nuestros proveedores De jugos Es un elemento Central En nuestra agenda De trabajo Y que conecta Fundamentalmente Con nuestro compromiso De sustentabilidad Cuando hablamos De que buscamos Crear valor Para las comunidades Que tenemos presencia Básicamente es esto No es entender Cuáles son las problemáticas Locales En el caso particular De Argentina Las economías regionales Hoy están enfrentando Importantes desafíos Y nosotros Somos un actor Muy importante En esas economías regionales Y por ello tenemos Una responsabilidad De trabajar Articuladamente Tanto con el sector productivo Con el sector industrial Y también con el sector Con el gobierno El sector público En procesos Que ayuden A garantizar La sustentabilidad De la economía Pero también La sustentabilidad social Y ambiental De los proyectos Ustedes Esto a modo de pregunta Porque la verdad Es que desconozco Yo tengo datos De que ustedes Anualmente Aproximadamente Compran 6.000 toneladas De jugo de naranja Y derivados Y que planean Llegar a 18.000 toneladas Para el 2025 Que además De jugo concentrado De naranjas La compañía compra A productores locales Jugo de limón Pomelos Manzanas Uvas Peras Y durazno De gran calidad Que se producen En el NEA Y en el NOA En Alto Valle Y en Cuyo Ustedes también Compran a productores De otras partes Del mundo ¿Cómo es esto De la compra De jugos De la compra Que hace Coca-Cola En el mundo? Te cuento En el caso particular De Argentina Como bien Vos decís Nosotros Como compañía Coca-Cola Compramos al año Alrededor de 250 millones De dólares En jugos de frutas Y derivados De los cuales Que representan Más o menos Unos 42.000 Toneladas De jugos De las cuales El 80% De ese jugo Se exporta A todo el mundo Y el otro 20% Restante Se consume En Argentina Y en algunos países De la región El sistema De compras Es un sistema De compras Globales De jugos En donde Cada país Presenta Cuáles son Sus necesidades En función De los consumos Y en función De los productos Que se van desarrollando Y un área particular De la compañía Que tiene a su cargo La compras de jugos Empieza a Identificar Donde existen Posibles proveedores Dentro de la compañía Coca-Cola La Argentina Es uno de los países Más importantes En cuanto al abastecimiento De jugos No solo para el mercado local Sino también Para el mercado internacional Y en ese sentido Por ejemplo Te doy el caso particular Del jugo de naranja Para tener Una idea de magnitud Digamos De lo que representa La compañía Coca-Cola Para la región Como compañía Compramos El 60% Del jugo de naranja Que se produce En la Argentina Realmente Es significativo Es decir Podemos decir Que para Para graficarlo Mucho más Una de cada 10 naranjas Que se produce En fresco En la Argentina La compra La compañía Coca-Cola Para producir jugos Entonces Cuando hablamos De impacto En las economías regionales Se trata de eso Es decir Somos un actor Muy importante Para el país Muy importante Para las economías regionales Y por ello Trabajamos En estas alianzas Como en el proyecto Particular de HLV Buscando conectar Organizaciones Tan prestigiosas Como el INTA El SENASA El sector productivo Nosotros Compañía Coca-Cola Para preservar Una economía regional Que es tan importante Para el país En sí mismo Porque en definitiva Son familias De productores Que viven De esa actividad Pero también Como compañía Para trabajar En garantizar El abastecimiento De insumos Que sean parte De nuestras bebidas Y que llegan Al consumidor Con un producto De la empresa Coca-Cola Bueno, la verdad Mira, me asombra La cantidad Del poder de compra Que tienen aquí En Argentina Había cuenta Y que bueno Muchas veces Aquí también Los productores De cítricos Se han quejado Porque a veces No tenían Donde colocar O por ejemplo El tema De la naranja Misma Que a veces Tiene un precio Que realmente Es absurdo Para consumo Y da mucha rabia Tener tanto valor Agregado Darle tantos años De cuidado A una planta Para después No poder vender La fruta Para consumo Porque la verdad Es que los precios Se escapan Luego en las góndolas Y para el productor No termina teniendo Un valor importante Es bueno esto también De que una empresa Puede hacerse De esta fruta Para que no se desperdicie O sea Es que yo siempre hablo De lo que pasa En el Delta ¿No? En el Tigre Donde se producían Muchísimos cítricos Y donde las barcazas Juntaban todos esos cítricos Y se comercializaban En el puerto de frutos Por eso se llama así Puerto de frutos Dejaron de funcionar Justamente por el tema De los costos La relación Costo-beneficio Y es terrible Ver cómo los productores Han dejado Sus plantas Porque les dan pena Tirarlas abajo Y las dejan allí Y están Pero todo el año Llena de frutas O en la temporada Llena de frutas Que se caen Y quedan tiradas En el piso Sí Ahí siempre El gran desafío Es cómo Trabajar En términos De mejorar La competitividad De los sectores ¿No? El punto central Es que muchas De las comunidades regionales Por lo menos En lo que hemos podido Descubrir En estos últimos años En la Argentina Recorriendo el interior Del país Tanto el NOA Litoral Cuyo La problemática Se parece bastante ¿No? Donde Básicamente Hay cuestiones De macro De la economía General Pero también Hay cuestiones Productivas Entonces Cómo El desafío Es cómo Trabajar Procesos De diversificación Productiva O de adecuación Tecnológica Para poder Generar Producciones Sustentables Ambiental Social Y económicamente Y ese es el trabajo Que estamos Que hemos iniciado En el litoral Trabajando Con nuestros Poradores de jugos Pero también Trabajando Con las asociaciones Del territorio Que son las que Conocen Profundamente La realidad Y pueden Generar Estos procesos De cambio Que permitan Por un lado Mejorar La competitividad Del sector Pero también Como hablábamos Al inicio Garantizar La sustentabilidad Y el crecimiento De actividades Productivas Que son tan Iniciativas Para la Argentina Y que tanto Tanto impacto Social positivo Generan Es cierto Y prevenir El HLV Es una tarea Es una responsabilidad Muy grande Me gusta esto Del trabajo En equipo De las empresas Y de bueno Aquí tenemos Tenemos el INTA Como lo nombraste Que realmente Trabaja muy bien Tenemos el SENASA Que bueno Está como reordenando La situación Y creo que también Hace bien esto A los productores Muchos productores Que no han tomado Conciencia De la gravedad Del HLV Que donde entra Donde entra Esa bacteria Destruye Absolutamente Toda la producción En poco tiempo Y creo que bueno Gracias a Dios Y toquemos madera Como se decía antes No ha entrado Aquí en el país Entonces no tenemos Que llegar A ese momento De crisis Para tomar Obviamente Cartas en el asunto Lo que hemos aprendido En este camino Conjunto Que iniciamos Con INTA Con SENASA Te imaginarás Que nosotros Somos una compañía De consumo masivo Con lo cual Hemos aprendido Un montón En este tiempo De actividades productivas Claramente En este caso Particular Del HLV El elemento Fundamental Es la prevención Y la prevención Viene de la mano De la concientización Entonces El objetivo De la reunión Que tuvimos La semana pasada Junto con La asociación De productores De concordia INTA Y SENASA Fue doble Por un lado Seguir Construyendo Este sentido De relevancia Del tema Trabajando Sobre la importancia De la concientización Y también En paralelo Empezar Y avanzar Con las obras De prevención Para evitar La entrada O el avance De la enfermedad Sabiendo Las experiencias Que han ocurrido En Estados Unidos Lo que está ocurriendo En Brasil Y en algunos Otros países Del mundo En donde La enfermedad Ha hecho O ha tenido Digamos Impactos negativos Muy significativos Por lo que entendemos En Argentina Tenemos una oportunidad Muy importante De hacer las cosas Que hay que hacer Trabajar De manera correcta Y por eso Es la importancia Del trabajo articulado Como te decía recién Del sector público Privado Del sector productivo Porque la única manera De atender Estos problemas Tan complejos Tan grandes Es trabajando juntos Y cada uno Y cada uno aportando A la mesa Lo que mejor sea hacer O los mejores recursos Disponibles que tenga Es la única manera De abordar Estos problemas Totalmente Totalmente de acuerdo Cristian Te quiero agradecer Muchísimo Esta información Y la participación En el programa Muchísimas gracias Ana Buenas tardes Un saludo a la audiencia Gracias Gracias Un beso Cristian Pérez El gerente De asuntos públicos De Coca-Cola Argentina Que nos contaba Justamente como En un trabajo Mancomunado Con la asociación De citricultores De Concordia Entre Ríos Están luchando Contra el HLV Junto al INTA Y junto al SENASA Y en esta acción Coca-Cola Destinó Siete millones A esta campaña Para evitar La destrucción Masiva de citric Viví el minuto A minuto De la información En nuestro Twitter El Mundo AM M1070 Espacio publicitario Me enteraba Cuando aparecía Algún nieto Seguía la noticia Ni remotamente Se me pasó Por la cabeza Que podía yo Estar en ese lugar En algún momento Encontrar una hermana Fue un impacto Fuerte Objetivamente Éramos Medio desconocidos Y sin embargo Tiene una sensación De Como de volver A algún lugar Del que me fui Digamos Si dudas De tu identidad O crees Que alguien Puede ser Hijo de desaparecidos Comunicate con Abuelas 011-4384-0983 Abuelas.org.ar No los dejemos Con la duda Si el documento Es importante La compañía Es importante Impresoras láser Y fotocopiadoras Multifunción Kiosera Aplicaciones y servicios Personalizados Para capturar Distribuir Y administrar Sus documentos Servicio técnico En todo el país Y el costo Y el costo Más bajo Por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera Con más de 75 años En la República Argentina 4362-4700 Fin de espacio publicitario Viví la magia De la radio Desde adentro Nuestro Instagram El Mundo AM 1070 Lo mejor de nuestra tierra No se puede exportar Pero vale la pena mostrarlo Tranqueras al mundo Con Ana Murature Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 Bueno y te cuento Que estuvimos visitando Agroactiva Una de las muestras Más importantes De la República Argentina Agroactiva 2017 Que abrió sus puertas En Armstrong Provincia de Santa Fe Esta mega muestra Industrial Que se desarrolla Hasta hoy En Armstrong Allí donde más De 700 expositores Muestran los avances En tecnología aplicada Al agro y la industria Además Llegaron delegaciones Extranjeras De países limítrofes De Australia Sudáfrica México Nueva Zelanda Y bueno muchos más Que esperan para seguir Haciendo negocios Esta muestra Esta muestra fue inaugurada El miércoles El acto fue encabezado Por el vicegobernador De Santa Fe Carlos Facendini Estuvo acompañado Por los ministros de producción Luis Contigiani De infraestructura y transporte Y otros También te quiero contar Que allí estuvo El secretario de agregado de valor De la nación Néstor Rowlett Que fue muy bien recibido Y aplaudido Y también el intendente Armstrong Pablo Verdeckia Que está muy contento Con esta muestra Más allá de la presencia De la presidenta Agroactiva Roxana Nardi Nosotros estuvimos Conversando con Emanuel Antunes Clerc Él es el jefe De comunicación Y prensa De Agroactiva También estuvimos Recorriendo Todos los stands Visitamos El de Banco Galicia El de BBVA Banco Francés Allí conocimos La primer fumigación Mediante drones Pero qué más Te voy a contar Lo que puedo decirte Es que aproveches Este último día Para visitar la muestra Que está bárbara Que la disfrutes Y que lo pases Muy pero muy bien Y seguro vas a encontrar Buenas oportunidades Para hacer negocios Escuchá las notas Que hicimos allí Entre los dos días Tuvimos alrededor De 100.000 personas Con un muy buen jueves Un miércoles Que arrancó Bastante tranquilo Pero muy buen jueves Hoy ya Vamos a superar Lo que fue el número de ayer Hay muchísima gente Desde muy temprano Recorriendo la muestra Es cierto que el clima También ha acompañado En estas tres jornadas Los expositores Con los que pude hablar Han estado muy contentos Ayer se han cerrado negocios Se han hecho buenos contactos También se han vendido Una buena cantidad de animales En el remate televisado En el remate físico De animales de raza holando Que es difícil Hoy venir a hacer un remate Al interior De Vaquillona holando Porque el sector lechero Sabemos cómo está Y sin embargo Hubo buenos precios Se vendió todo lo que se trajo Aquí a Agroactiva Así que la verdad Que el resultado Hasta el momento Es muy positivo Queda una jornada No veo ningún motivo Para que no termine Cerrando una gran exposición Los fabricantes De maquinaria agrícola Están vendiendo Bastante mejor Y toda la cadena Se está reactivando En el sector agropecuario Respecto al público Vamos a tener que esperar A que termine Entre los dos primeros días Estamos casi idénticos Que el año pasado Apenitas arriba Pero casi idénticos Si hoy tenemos Un muy buen viernes Y cerramos bien mañana Es posible que superemos Lo del año pasado Seguimos aquí con nuestras tranquilas Al mundo abiertas De par en par Y te quiero contar Sobre el premio IPCBA El instituto premiará nuevamente El mejor trabajo relacionado Con la cadena De ganados y carne vacuna En la reunión anual De la Asociación Argentina De Economía Agraria Que se llevará a cabo En Chile El 17 Y 18 Y 19 De octubre Para más información Puedes ingresar A la página www.aaea.org.ar Bueno Hoy tenemos muchas cosas más Para contarte Pero primero Vamos a recorrer Agroactiva Vamos a ir A una de las muestras Más importantes De la República Argentina Y vamos a conversar Con una de los referentes De esta muestra Porque él siempre está Representando A uno de los bancos Más importantes Que están siempre Trabajando junto Al productor Y junto a todos Los argentinos Marcelo Magrech Es gerente De agronegocios De Banco Galicia Allí en Agroactiva ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido Contanos un poquito Cómo estás viviendo Esta experiencia 2017 Bueno Muy bien Rodeado De una cantidad De público Que fue Creciendo A medida Que avanzaron Los días Desde la apertura De la muestra Con bastante Interés Y bastante Visión Sobre La compra De maquinaria Que es un poco A lo que apunta En sí la muestra Así es Bueno La muestra Te digo También estaba Metiendo Pisada fuerte En todo el tema De ganadería Este año Fue como que Es como que Estalló ¿No? Esto del Del productor Contenido El productor Que estaba Con expectativas Que esperaba El primer semestre Después el segundo Es como que ahora Me contó un pajarito Que parece que se están Animando un poquitito más Y están empezando A jugárselas Yo creo que El productor Se la ha jugado Siempre Y nunca ha parado De invertir Por supuesto Que es cauteloso Porque tiene un negocio De riesgo Que es un negocio Cielo abierto Ahora Más allá De lo que se ha invertido En el año pasado De la agricultura Que es lo que nos lleva A estar Hoy Viviendo O cosechando La mayor cosecha De la historia De la Argentina Lo que vos decías De la ganadería Lo que puede pasar Con la lechería A pesar de los momentos Difíciles que ha pasado Hay todo un vuelco Hacia la inversión Hacia el análisis De nuevos proyectos Hacia ser cada vez Más eficiente Hacia buscar una integración Donde más que producir Terneros, leche O lo que sea Entre la concepción De que la ganadería En cualquiera De sus ramas Es un proceso Industrial De elaboración De proteína animal Que se hace En una fábrica Que se llama Vaca, cerdo, pollo O hasta pescado ¿No? Pero es Transformar Materia De producción primaria En general vegetales O sea Pasto, granos En proteína ¿No? Es cierto Es cierto Es darle justamente Este valor agregado Del que siempre Hablamos Y transformar Empezar a vender Transformado Como muchos ejemplos Nos ponen Lo que hace Chile Lo que hace Uruguay Sin ir más lejos Y otros países Que están muy Pero muy cerquita Hablando de otros países También me contaron Que hay ronda de negocios En Agroactiva Y que se puso Muy pero muy linda La movida Contame vos La gente que pasó Por el stand De Banco Galicia ¿Cuáles fueron Las consultas? ¿Cuáles fueron Los comentarios Que escuchaste? Chusmeame un poquito Mirá La consulta Generalizada Te diría Es la adquisición De maquinaria agrícola Hay una necesidad Por varios motivos De actualización De la maquinaria El productor agropecuario Argentino Es un empresario Que adopta Rápidamente Las nuevas tecnologías Y que está Al tope De la tecnología En el mundial Con lo cual La posibilidad Que hoy tiene Mediante la financiación Y a la oferta De buenos productos Es algo Que lo tienta Porque Todo hace A esa mayor eficiencia Y a Apuntar A que la próxima Campaña En vez de ser Los 126 O 126 Y medio Millones De toneladas Que estamos Esperando Este año Sean superados Porque el potencial De producción Todavía es mucho Más grande Y ese potencial De producción Más grande En realidad No es para toda La Argentina Porque El gran Factor De crecimiento En nuestra Balanza comercial Cuando nosotros Necesitamos que el país Tenga ingresos Bueno Bueno La mayor O el mayor Porcentaje De ingresos Por las ventas Y las exportaciones Que hay en la Argentina Viene de Materias primas De origen Primario O sea 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 La cadena Agroindustrial es el Gran Valor agregado De la Argentina Totalmente Totalmente De acuerdo Vos sabés que Estuvimos hablando Con distintas Empresas Que estaban Presentando Unas máquinas Increíbles Sin ir Más lejos Nos sorprenden Y además También Bueno La posibilidad De trabajar Muchísimo más cómodo Ni hablar De programarlos Y dejar que Todos los Los tractores Se muevan solos Es casi como Como el mundo El robot Te podría decir También hablamos El otro día Con una empresa Que estaba Presentando Un tractor Que tenía Autoapagado En caso de incendio Esto es buenísimo Cosas Pero increíbles Nunca pensadas Y ahora Contame Cómo Está trabajando El banco Como está Banco Galicia Junto al productor Ofreciendo Justamente Los créditos Necesarios Para poder Adquirir Esta maquinaria ¿Cuáles son Los beneficios Que va a encontrar El productor Hoy Allí en el banco? Te diría que Después voy a los beneficios Pero sumando Un poco al concepto Que vos hablabas De la nueva maquinaria De la robótica De la tecnología Hoy existe También En toda esa maquinaria Que parece Enorme Grandiosa Que parece Como decís Vos Un tanque Un concepto Desde la fábrica De eficiencia energética Con lo cual Esos mega tractores O mega máquinas Que se ven hoy Consumen muchísimo menos De lo que consumían Hace pocos años Tal cual Con lo cual Eso aumenta Todavía aún más La sustentabilidad Que tiene Por su parte El agro argentino Entonces Desde la industria Y desde los productores Y con eficiencia energética Que es algo Que los argentinos Tenemos que Hacer carne Ese concepto Se está trabajando Para cada vez Ser más eficiente Y más sustentable En cuanto a los productos Te digo Sin duda Que Decir Galicia Si no decir Tarjeta Galicia Rural Es algo Bastante difícil De separar Y en todo lo que sea Insumos Y Hacienda En el caso Ahora de los remates La tarjeta Es la herramienta Porque es una herramienta Ágil Y eficiente De llevar el crédito En el bolsillo Ahora En una feria Como Agroactiva Donde El Corazón De la misma La venta De maquinaria Ahí lo que se están Son las líneas De financiación De maquinaria Ya sea Con préstamos Prendarios O con leasing Que hasta En algunos casos Por ser Máquinas Que Cumplan Ciertos requisitos De eficiencia energética Podemos llegar Hasta los 7 años De plazo Y después Hay Tazas en pesos Y en dólares Con respectivas Tazas en pesos Y en dólares Desde mi punto de vista Mucho más atractivas Para el agricultor Las tasas en dólares Y a largo plazo Bien Perfecto Bueno Tomado Tomado nota De todo esto Además Como siempre El banco Pone allí a disposición Todo el equipo De especialistas Para que asesonen A la gente Para que encuentren La mejor opción Y para que también Se tomen un rico café Yo te pregunto La vaca Alicia ¿Está este año Ahí en la puerta O no está la vaca Alicia? No La vaca Alicia La hemos mandado A cuarteles de invierno A que descansar Pero fue Pero fue un icono En todas las ferias Durante muchísimos años Sí, yo la extraño La vaca Alicia Y una imagen Que nos vinculaba A esa cercanía Que tenemos Con el productor Y a Eso que tratamos De hacer Como vos lo decías Con una cantidad Con un gran equipo De gente De estar cerca Hablar el mismo idioma Y entender La problemática Del productor Porque nosotros Somos conscientes Que es la única manera De poder Dar soluciones A la medida De las necesidades De nuestros clientes Tal cual Me encanta La publicidad De la pareja De Galicia Cuando necesites Una pareja Para simbolizar El agro Contá conmigo Yo no tengo Ningún problema Puedo participar No es una mala idea Llevarla al agro También Bueno Pero realmente Es una campaña Que atrae mucho Y es ya una historia De la cual Hay una cantidad De seguidores Impresionante Es cierto Marcelo Muchísimas gracias Por participar Como siempre En el programa Muchísimas gracias Por traernos Soluciones Y por supuesto También Presentarnos Una posibilidad Para empezar A soñar Con créditos Más accesibles Para empezar A querer Hacer realidad Todo eso Que venimos proyectando Y que venimos Posponiendo Muchísimas gracias Bueno Gracias a vos Y como última cosa Te digo Hoy El productor Agropecuario Argentino Tiene condiciones De financiación A tasas Inferiores Que las que tiene Un productor Americano En el Cinturón Mediciario Americano Con lo cual Es un momento Para poder Aprovechar Para ya empezar A pensar En una campaña 17-18 Aún más grande Para aplicar Tecnología Para proveerse De buena tecnología Y bueno Que va a tener Que ser seguida Después con un Gran plan De infraestructura Que nos permita Sacar Una nueva Cosecha récord El año próximo Ojalá así sea Dios te oiga Diría mi abuela Marcelo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un beso Hasta luego Marcelo Magreche Gerente de agronegocios De Banco Galicia Presente en Agroactiva Hola Mi nombre es Santiago Botella Soy uno de los Cofundadores de Dronería Hoy estamos acá En el stand Del Banco Francés Presentando El primer dron Humigador o pulverizador Que existe en el mundo Este es el primero Que entra en Argentina El equipo Se utiliza para todo Lo que es manchoneo O lo que se llama Humigación sectorizada O focalizada Uno tiene que elegir Un territorio Puede ser una finca Puede ser un cultivo Intensivo Como un Cítricos O hortalizas Hace primero Un análisis Del campo Con sus cámaras Multispectrales O termales Identifica donde hay Una mancha O una plaga Donde hay una maleza Luego de identificar Estos focos Estos lugares Donde está esa maleza Esa plaga Va y aplica Solo donde tiene que aplicar Que es donde está la maleza Y no hace una fumigación Generalizada Lo que permite Obviamente ahorrar costos Ahorrar tiempos Y ahorrar Especialmente El líquido Que es donde hoy Se gasta mucho En lo que es fumigación También Al ser un equipo Que puede ser comandado Lo que conté antes Era todo automatizado Al ser comandado Puede ir A aplicar Hasta A un alambrado Arriba de techos Arriba de silos O sea Accede A lugares donde no accede Ninguna máquina A ninguna persona Información Actualidad Transmisiones en el video Esto y mucho más En nuestro Facebook El Mundo AM 1070 Espacio publicitario Usemos agua segura Después de una inundación Y prevengamos enfermedades Para que el agua sea segura Ponele dos gotas de lavandina Por cada litro O hervila Durante tres minutos Luego Conservala En un recipiente limpio Y con tapa Acordate de lavarte las manos Con agua y jabón Antes de comer y cocinar O después de ir al baño Cambiar pañales Y limpiar la casa Para beber Cocinar Lavar alimentos O vajilla Siempre usa agua segura La prevención Y los cuidados Nos protegen a todos 0800 222 1002 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación Che cabezón Se bajó el gordo Loco ¿No hacés la gamba Mañana para el partido? Ok Dale No nos vayas a cohecar Loco Esta vez no Por favor Amor El bebé está despierto Esperándote ¿De cuánto llegas? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante Mata Luchemos por la vida Fin de espacio publicitario Seguimos en Tranqueras al mundo Con Ana Murature ¿Qué hay de esa imagen En mi cielo? No creo ser tan importante Te quiero contar Que Fiat presentó El Argo En un evento De lanzamiento Realizado en la ciudad De San Pablo Brasil Fiat presentó A la prensa especializada De público En general El nuevo hatchback De la marca El esperado Fiat Argo Más que un hatch Compacto Se presenta Como una verdadera Experiencia premium Dentro de la categoría Te cuento Más récord Para los futuros De dólar en Rofex El crecimiento continuo Que viene teniendo Año tras año La operatoria En Rofex Y en concreto Lo relacionado A futuros De dólar Se reflejó En la última rueda Del mes Al alcanzar La marca histórica Del volumen El volumen De futuros De dólar En Rofex Superó Los 13.054 millones De dólares Negociados Durante mayo Esto es Esto es un 4% Más Que en el último Récord Registrado En marzo De 2016 Te cuento Que Iveco Amplía Su gama En el marco De Agroactiva La marca Presentó Su nueva oferta Para el mercado De transportes Livianos El Tector 15 toneladas El segmento De las 15 toneladas Representa A los vehículos Que se desempeñan En ciudades Y regiones Metropolitanas En misiones Tales como La distribución De alimentos Materiales De la construcción Y cargas En general El campo De cara Al progreso Comparta Novedades Fotos Videos Y todas Las entrevistas Encuéntrenos En Facebook Tranqueras Al mundo Tranqueras Sustentable Y bueno En este espacio Que nos dedicamos Justamente A hablar De cómo Podemos Hacer Para mejorar Nuestra calidad De vida Y devolverle A la tierra Un poco De todo Aquello Que le hemos Robado Aquello Que hemos Maltratado Y que bueno Tiene que ver Ahora Con un tiempo De reflexión Con un tiempo De mirar Hacia adentro De introspección Y de ponernos A trabajar De a poquito Desde donde Podamos Desde el sector Privado El público Desde cada uno De nosotros Reciclando Y demás Podemos aportar Muchísimo Muchísimo Para mejorar La calidad De vida De la tierra Y por ende Nuestra calidad De vida Les quiero Les quiero Les quiero contar Que en el marco De Agroactiva La muestra Más importante Que se está Llevando a cabo En Amstron Provincia de Santa Fe La Secretaría De Estado De Energía De la provincia De Santa Fe Dio a conocer Los detalles Del programa Producción Más Energética Que apunta Justamente A promover El aprovechamiento De los residuos De las producciones De cerdos Y feedlots Para la generación De energía térmica O eléctrica 100% Renovable Y ya estamos En contacto Con Maximiliano Neri Él es Subsecretario De Energías Renovables De la provincia De Santa Fe A quien le damos La bienvenida Maximiliano Bienvenido A Tranqueras al Mundo Ana Murature Te saluda ¿Cómo estás? Muy bien Muchas gracias Por el contacto Bueno Muchísimas gracias A vos Por prestarnos Unos minutos Y también Por participar En esto De devolverle Algo A la tierra Justamente En estos días Estuvimos escuchando Que Donald Trump No quiere adherir Al pacto Que firmó Para el tema Del cuidado Al medio ambiente Porque es muy costoso Para los Estados Unidos Y demás Pero la verdad Es que nosotros Haciendo foco En lo que pasa En el exterior Muchas veces No nos fijamos Qué es lo que hacemos Dentro de nuestra casa O lo que podemos hacer Por eso Queremos aprovechar Esta oportunidad Para contarle También a todos Los oyentes Qué es lo que se está Haciendo en la provincia De Santa Fe Puntualmente Para generar Energía Renovable Bueno La verdad Que este programa De producción Más energética Viene a trabajar Justamente Sobre este aspecto Que vos Venís marcando Cómo nosotros Podemos generar Energía Pero a partir De producir Una mejora En la calidad De la producción Desde el punto De vista Medioambiental El programa En sí Tiene dos Grandes Ejes Uno Es facilitar Sin cargo La consultoría Para producciones Pecuarias Productores Pecuarios Que quieran Desarrollar Proyectos De biogás A partir De desperdicios De la producción Pecuaria Como vos decías Y en ese caso Lo que vamos a hacer Es lograr Que muchos De los productores Que hoy No tienen Proyectos Ejecutivos O de Prefactibilidad De producción De biogás Lo logren Luego de esa etapa Lo que estamos También promoviendo Es una herramienta De financiamiento De una tasa Muy conveniente Al 9% Estamos pensando Viendo con algunas Entidades financieras Y nosotros Con ese combo Lo que estamos Buscando Es lograr Que realmente Los proyectos De biogás Se puedan desarrollar Con todo el potencial Que tiene la provincia De Santa Fe La verdad Te digo Que es muy interesante Esto Primero El tema Del servicio De consultoría Que bueno Yo agregaría Que también Es el punto Fundamental Porque hay muchas Personas Que están interesadas En el tema Medioambiental Pero muchas veces No saben Cómo arrancar Para dónde ir Con este tema Y dicen A ver ¿Podremos hacerlo Nosotros Con el desperdicio Que tenemos? ¿Hasta qué capacidad Será factible? ¿Será viable? ¿Convendrá? ¿No convendrá? Y esto de arrancar Con la consultoría Es fundamental Sí Eso nos va a dar Sobre todo La factibilidad Económica Y técnica Del proyecto Y nos va A permitir ver Si esto es factible O no Pero por otro lado Sí No, no Digo que ustedes Deben haber hecho Algún estudio Evidentemente Para caer En la cuenta De que Hay mucha producción Que está Valga la redundancia Produciendo Esta basura Que se podría Reutilizar Me imagino Que deben tener Algún número Como para Más o menos Establecer Cuál sería La producción De biogás Sí Al margen Del número Específico Ya analizar El perfil Productivo De la provincia Nos hace entender El potencial Que tenemos Nosotros Hay números Que son Que son Alentadores En cuanto a Producción De biogás Pero Pero no es Lo que más Nos impulsaron Nosotros estamos Viendo que Con este programa Que queremos Atacar Primero En primer lugar Los porcinos Estamos teniendo Una potencialidad De 5 megas De generación De energía eléctrica Si lo llevamos A ese equivalente Pero en realidad Lo que vemos Es que Hay un potencial Concentrado En algunos casos De industria porcina Que puede Resolver Muchos problemas Medioambientales Entonces eso Fue también Un poco Lo que nos Impulsó A desarrollar El proyecto Y además Que cuando Hagan los estudios De esta actividad Seguramente Van a hacer El recorrido Por todo El proceso Y lo que vamos También a terminar Logrando Es que para Hacer los proyectos De biogás Necesitamos Ordenar Los procesos Productivos De la forma En la que nosotros Producimos Hoy estos proyectos No son viables Por eso También vemos Como una herramienta De promoción De las energías Renovables Pero que tiene Un impacto Colateral Que es Ordenar la producción Y hacerlo Mucho más cercano A una producción Que tenga Sustentabilidad Desde el punto De vista ambiental Es cierto Vos sabés que Nosotros tenemos Así como ustedes Tienen gran producción O de pronto Pueden hacer Foco En la producción De cerdos Y en la producción De feedlot De engordea corral Nosotros en la provincia De Buenos Aires Tenemos un problema Muy grande Que también Repercute En Entre Ríos Por ejemplo Que tiene que ver Con los criaderos De pollos Y con todos Los desechos Y la verdad Es que No se ha hecho Un trabajo Digamos Ordenado Y en eso Comparto plenamente A mí me pasa Por ejemplo De salir aquí En la provincia De Buenos Aires A recorrer A mí me gusta Recorrer mucho Las pequeñas Y medianas Producciones Y me doy cuenta Que se están Desarrollando Al lado De criaderos De pollos Por ejemplo Desarrollos Inmobiliarios En donde La verdad Es que No tienen Razón de ser Porque No termina De cobrar Valor El desarrollo Inmobiliario Por el tema De la contaminación De los olores Y por otro lado Tampoco termina De ser rentable Como zona Productora De pollos Es como Que está Todo Bastante Mezclado Y hay que Reestructurar Como se Reestructuró También Con las industrias ¿No? Sí, sí, sí La verdad Que sí Es como Un cambio De paradigma En el sistema Productivo Por otro lado También Aprovechar Para Que Poder transmitirte Un concepto Importante Que es Que hoy El mundo Está trabajando Mucho Sobre La mitigación De los problemas Que nos está trayendo La emisión De gases De efecto invernadero Y se hace mucho foco En lo que es la potencia Que tiene el metano Que es el principal Gas invernadero Que se emite A partir de las Producciones Pecuarias Y en este caso Están tomando medidas Desde los países Centrales Para frenar Productos Que vienen De países Que producen Sin capturar Metano Entonces ¿Qué pasa con esto? Ya estamos hablando De la sustentabilidad Propiamente De los sistemas Productivos Porque si nosotros De la forma En la que estamos Produciendo Nos ponen estas barreras Que en algunos casos Pueden llegar a ser Con buen sentido De medio ambiente Pero por otro lado También puede tener Algunas otras especulaciones Del tipo económico Viéndose más Como barreras No arancelarias Si nosotros No nos preparamos Para eso El momento En el cual Estas barreras Ya estén impuestas Va a ser demasiado tarde Por eso creo que Hay que cambiar La mentalidad De la forma En la que estamos Produciendo Porque en última instancia El mejoramiento De la calidad De vida es real Más allá De donde apalantemos El discurso Si es por cambio climático Si es por sustentabilidad ambiental Más tenida en cuenta Con lo que es Contaminación de Napa Entonces me parece Que es importante Reflexionar sobre este punto Totalmente de acuerdo Creo que tenemos Que estar preparados Para enfrentar Lo que nos venga Porque justamente Siempre El tema del proteccionismo Nos perjudica Por un lado O por el otro Así que bueno Por lo menos Tratar de estar Sanitariamente aptos Y después Más allá De lo que uno pueda Pelear Mercado más Mercado menos Por lo menos Saber que tenemos Las cosas ordenadas Aquí adentro Y eso también Nos va a llevar A otro punto Digo en la mejora De la producción Porque no solamente Vamos a poder Ordenarnos En cuanto a En cuanto a Desechos En cuanto a Zonas productivas Sino también Tener números Como más Ajustados Acerca de las ganancias Y acerca de las proyecciones Que se pueden hacer En cuanto a capacidad Para poder invertir Porque Convengamos Que estos productores Después son los que necesitan Los créditos bancarios Y cuando todo está desordenado Es mucho más difícil Hacer un planteamiento Financiero Sí, por supuesto Y uno Vos lo podés ver Desde el punto de vista Financiero Acomodando los números Pero para dar Un ejemplo real Vos Nosotros En la provincia De Santa Fe Estamos teniendo Muchos problemas Con la producción Láctea Porque tuvimos problemas De inundaciones Tuvimos grandes lluvias Y un problema Que nos trajo problemas Sobre todo A la industria Láctea Entonces En este caso Por ejemplo Si pensamos La aplicación Del biogás Para este tipo De industrias Nosotros tendríamos Que estar Siendo mucho más Eficiente En la recolección Del estiércol De la vaca Entonces En ese caso También se Tendría que invertir En pisos firmes Como para que los animales Puedan comer ahí Que puedan estar Más ordenados Entonces mejorar La calidad De sanidad animal Y también Mejorar la productividad De estos tambos Por eso es importante También como Este punto Impacta en la productividad Económica Directamente Por supuesto Entonces después Bueno Problemas tan terribles Como la laguna La picasa Por ejemplo Que es realmente Terrible lo que uno ve Y no puede hacer nada Bueno Pasarían a ser Problemas un poco Más llevaderos Porque como decís vos Poder reubicar A los animales Poder tratar bien Los efluentes Eso también suma Acá en la ciudad De Buenos Aires El problema Por ejemplo De los residuos Que tapan Todas las salidas De agua También fue un problema Hasta que se solucionó Todo el tema Del desagüe Todo como que Tiene que ver Con todo ¿No? Sí Y creo que El tema Que planteas La laguna La picasa También nos hace Reflexionar Sobre un gran tema Que tenemos que discutir Por el perfil productivo De nuestro país Que es el cambio De uso de suelo Yo creo que eso Es un tema Que todavía No sé si hemos entendido La dimensión que tiene Pero el cambio De uso de suelo En la producción Agropecuaria Ha modificado La capacidad De absorber De los suelos De drenar De tener una estabilidad Y ha aumentado La vulnerabilidad Ante hechos climáticos Más allá De que nosotros Estamos enfrentando Tiempos En los cuales El clima Realmente Nos está Demostrando Que hay cambios Importantes Nuestros procesos Productivos Nos hacen Más vulnerable Todavía A este cambio Climático Por lo tanto Creo que ahí Habría que trabajar Y poner ese tema En ese Porque Porque en En los próximos tiempos Podemos llegar a tener Consecuencias Severas Con respecto a esto Comparto Comparto plenamente Maximiliano Contame ¿Hay alguna página Donde la gente Pueda entrar Donde se pueda lograr Más información Al respecto Para justamente Aquellos que quieren Tener en cuenta Esta posibilidad De producir Energía A partir De los desechos De los residuos De la producción De cerdos Y feedlots Sí La página Es la página De la provincia De Santa Fe Que es www.santafe.gov.ar Barra energía Ahí nosotros Vamos a estar El día 4 de julio Ya cargando La información De cómo pueden Acceder a los formularios Y mostrar el interés En acceder Al programa De producción Más energética Y también Van a tener El resto De la información Que tenemos De los programas Que trabajamos En la Secretaría De esta energía Buenísimo www.santafe.gov.ar Barra energía Allí van a tener Toda la información Muchísimas gracias Maximiliano Y bueno Desde ya Tenés este espacio Para difundir Todo lo que necesiten Bueno Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Maximiliano Generar energía Térmica Renovable Nosotros nos estamos yendo Pero te renovamos Las ganas De seguir escuchando La radio Porque el mundo Se pone cada vez mejor Quédate disfrutando De este fin de semana Pásalo bien Como puedas Siempre Con positivismo De eso se trata De vivir lo mejor Que podamos Con una gran sonrisa Que tengan muy buen Fin de semana Y gracias por acompañarnos Chau Auspiciaron Este programa Agroactiva Banco de la provincia De Buenos Aires Auspició este programa El mercado a término De Buenos Aires Desde 1907 Operando a futuro Los principales productos Del país Ciara Fiat Y PCDA Rofex Steel Osprea Esto fue Tranqueras al mundo Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM1070 Agradecimientos a los japoneses P顺o Concepcional De 8 a 8 de la mañana Agradecimientos a los japoneses Oplausos Agradecimientos a los japoneses Agradecimientos a los japoneses Gracias.